El compromiso de nuestra institución ya se ha marcado profundamente desde el año pasado, desde febrero del año pasado cuando se fundó, se inauguró, cuando comenzó a trabajar el programa Nacer con Plinitud. El objetivo era ese, de que la lactancia materna sea un derecho ya adquirido por parte del niño desde antes de nacer, a raíz de que por medio del tipo de trabajo que se viene haciendo con las madres, hoy he escuchado la experiencia de una de ellas, que tras haber participado del programa que el día de hoy vamos a estar presentando la estadística, ella tuvo la suerte de que su niño haya nacido por parto vaginal sin ningún tipo de complicaciones, que su lactancia haya sido exitosa y ahora este año se le da la segunda parte al compromiso que tenemos nosotros, que es de que cuando el niño, la niña que nació, su madre va a trabajar, tenga la posibilidad de que la recolección de leche materna sea buena y una de esas condiciones es de que el espacio donde se pueda recolectar la leche sea adecuado para que no lo haga en el baño, para que no lo haga en algún espacio a veces un poco insalubre y bueno, el día de hoy estamos en eso. Estamos por inaugurar esa sala donde efectivamente la mamá va a tener un espacio cómodo donde va a poder colectar. A la fecha tenemos cuatro funcionarias que están en periodo de lactancia activa y un poco en conmemoración a ellas que efectivamente cumplen con ese rol tan importante que es el de dar de lactar. Estamos haciendo esto. La mayoría de las trabajadoras y más las del ambiente de salud hemos tenido lactancia corta con nuestros hijos por ese motivo, así que yo considero algo importantísimo el día de hoy la inauguración de nuestra sala de lactancia para las madres. Nosotros a través del centro de lactancia y de la séptima región estamos muy felices por esta apertura ya que es súper importante para nosotros recibir el apoyo constante del hospital pediátrico, de la licenciada Rocío, del doctor también, que siempre están apoyándonos para nuestro centro de lactancia. Hoy realmente estamos muy felices por el hecho de poder abrir, habilitar una sala de lactancia para nuestras compañeras para nuestras compañeras de trabajo. Como bien lo decía la doctora Vera, muchas veces somos nosotros mismos los profesionales de salud que cortamos muy rápidamente nuestra lactancia materna en pos de poder acudir inmediatamente a nuestro trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!